...cada uno de estos asuntos, estuvo presente en la Comisión de Derechos Humanos y como ustedes fueron testigos, hasta los propios medios de comunicación hubo agresiones a algunos de los reporteros, reporteras, donde les quitaron su celular donde a alguien, tengo entendido, le rompieron también sus lentes hubo agresiones, pues obviamente, no solamente materiales, físicas hay, por supuesto, la probable comisión de varios delitos y la indicación que día la oferencia del gobierno a la sindicatura en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana que se presentaran las denuncias correspondientes como ustedes saben, hay tres personas detenidas en todo momento estuvo la Comisión de Derechos Humanos y esperemos, por supuesto, evacuar de la Fiscalía para llegar hasta sus últimas consecuencias de estos lamentables hechos